Y entre aplausos el elenco de la puesta en escena del musical Magic Mundos Fantásticos celebró las 300 representaciones en el Foro Luciérnaga con la presencia del presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, quien fue padrino de honor en la develación de esta placa conemorativa. Acompañado por la presidenta del DIF municipal, la doctora Lourdes González Ocampo, David Sánchez agradeció la invitación y destacó que su administración siempre apoyará las actividades y espacios que promuevan la cultura y la sana recreación, fortaleciendo la convivencia familiar. Al develar la placa, David Sánchez felicitó a las actrices y actores por su dedicación al público y reconoció el trabajo del actor y director Emanuel Caleb por hacer posibles los espacios culturales en Coacalco. Emanuel Caleb expresó que llegar a las 300 representaciones no ha sido fácil, sin embargo señaló sentirse orgulloso por los logros alcanzados y por hacer sonreír a las niñas y niños al ver a sus personajes favoritos en escena. Finalmente anunció el fin de temporada de Magic Mundos Fantásticos para dar paso a nuevos proyectos en este foro luciérnaga ubicado en Plaza Centralia e invitó a la comunidad a asistir al teatro y disfrutar de las próximas obras como el gran show de Bell y Beto, el concierto del Día de Muertos, así como el extraño mundo de Jack y el Grinch. Los interesados podrán consultar la cartelera a través de las redes sociales vía Facebook e Instagram como Foro Luciérnaga.